Hoy vengo cargada Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria Como veis hoy vengo bastante cargadita y es que vamos a hacer un unboxing de heno Para todos aquellos que tengáis conejos, cobayas, etc. en casa os va a interesar mucho El heno sabéis que es súper importante en la dieta de nuestros conejitos Debe constituir entre el 70 y el 80% de su dieta Y en concreto hoy os quería enseñar el heno de la pradera online Esto no es un vídeo patrocinado, os lo quería comentar Es simplemente una tienda online que me encanta y que compro en ella desde hace ya unos cuantos años Tienen heno de muy buena calidad y hoy os lo quiero enseñar Bueno vamos a comenzar con esta caja de aquí, son los dos bastante grandes He pedido distintos tipos de heno y no sé en cuál de las dos viene cada uno Pero lo vamos a ir desmenuzando y os voy a ir comentando a la vez que os voy enseñando los tipos de heno Vamos a ello Este es el primer heno que os quiero enseñar Como veis se llama heno gourmet de tipo fibra plus Que este es el de especial de muda que pone aquí clasificado Pero en realidad lo que me interesa es que es un heno de primer corte ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras son de hierbas un poquito más maduras y tienen mayor cantidad de fibra que las de segundo y las de tercer corte Sí que es cierto que la calidad nutricional, aunque es muy buena porque este tipo de heno es muy bueno Es un poquito menor que el que tendrían el de segundo y el de tercer corte Pero a mí en este caso me interesa la fibra ¿Por qué? Porque va a ayudar en el tránsito digestivo Si os fijáis, las hebras son bastante verdes y son un poquito más duras, un poquito más rígidas Que las de los henos del segundo y del tercer corte Vamos con otro Vamos con el segundo heno Lo siento por la calidad del sonido Que es que con el plástico de los henos, el micro al lado, la verdad es que se escucha un poco mal Voy a intentar hacer el menos ruido posible Como os comentaba, este heno es un heno premium, se llama Summer Sweet Y este en concreto es de segundo corte Tiene unas hebras muy verdes Los dos tipos de heno que os he enseñado tienen muy poquito polvo Cosa que es súper importante para los conejos Porque tenéis que saber que son muy problemáticos a nivel respiratorio Y cualquier heno que tenga mucho polvo es posible que les pueda producir patologías respiratorias Estos no tienen apenas polvo, con lo cual son muy buenos Las hebras son bastante verdecitas y bastante crujientes El heno de segundo corte, como por ejemplo este Es una mezcla entre rico en fibra y rico en nutrientes No es tan rico en fibra como los henos de primer corte Tampoco es tan rico en nutrientes ni tan palatable como los de tercer corte Estaría más o menos a mitad Lo ideal sería estar haciendo una mezcla entre los henos de primer corte y los henos de segundo Os voy a enseñar un heno de tercer corte Este es el tercer heno que os quiero enseñar Este en especial se llama heno premium de la variedad gold y es de especial muda La diferencia con los otros dos es que estas fibras son heno de tercer corte Que quiere decirse que son unas fibras mucho más inmaduras Son más ricas en nutrientes, más pobres en fibra Pero son mucho más palatables Estas hebras de heno son mucho más finitas que las dos anteriores No quiere decirse que sea heno de peor calidad Simplemente que es un heno más inmaduro ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para conejitos que no comen bien el heno Porque les suele gustar bastante y estimula a que empiecen a comer heno Este es el cuarto tipo de heno que he pedido En este caso se llama heno blumerfeld de primer corte también Como la primera paca de heno que os he enseñado La diferencia con la primera es que este viene mezclado con flores Esto también nos ayuda a estimular el consumo de heno de nuestros conejitos Ahora en un ratito lo abriré y os lo pondré encima de la mesa para que podáis ver bien las fibras Voy a dejar ya la caja porque me molesta bastante aquí Es muy grande Vale, estas cosas no son heno Pero simplemente comentaros Estas son las chuches que comen mis peques Son de la marca Oxfow Y son especiales para problemas digestivos Y luego os quería comentar que la pradera online siempre que pedimos nos hace unos regalitos A cualquier persona que pide la pradera online siempre te mandan pues a lo mejor un poquito de heno De alguna marca para que estés probando O de pienso O de yo que sé De viruta para que lo utilicéis en la bandejita Bueno, vamos a ver qué es esto Vale, esto es un heno de segundo corte Nos pone que es un heno Blumenfeld de segundo corte con flores Y os lo voy a sacar para que lo veáis Está llenito de flores y esto es muy bueno para estimular el apetito de nuestros peques Luego el segundo regalito que nos han traído Es este Y pone que es Ginkgo Biloba Son hojas troceadas para añadirles una cantidad determinada diaria Ya sea al pienso o al propio heno Vamos a ver cómo son Son hojitas Que vienen troceadas Que esto les encanta Vamos con la segunda caja En esta ocasión aquí tengo un heno de Zollernam Que es un heno de las praderas alemanas Con mezcla de cortes de primer y de segundo corte Pues este de aquí es el heno de las praderas alemanas de Zollernam Es este heno de aquí son 5 kilos de heno de mezclas de primer y de segundo corte Como podéis ver aquí estas fibras que son más gorditas Estas de aquí Son fibras de primer corte y en cambio este heno que es un poquito más fino Son fibras de segundo corte No sé si se alcanza a ver Así quizás se vea mejor La diferencia entre esta y esta Estas de aquí son más verdes Esta quizás se vea mejor Estas son más verdes Son más ricas en nutrientes Y en cambio estas son más gorditas y más ricas en fibra Lo ideal es hacer una mezcla de ambos tipos de fibra Y para estimular el apetito Añadir de vez en cuando De tercer corte Os quiero enseñar todos estos senos que los acabamos de abrir Porque de verdad esto huele de maravilla Este heno y este heno son los de primer corte Mirad que realmente el grosor de las fajitas es muy similar También es bastante verde Estos recordad que son muy ricos en fibra La diferencia es que estos vienen con una mezcla de flores Que como os he comentado todo el vídeo Para conejitos que les cueste comer heno viene fenomenal Y si lo comparamos este heno con este heno Este es el de segundo corte Se ve un poquito más verde Un poquito más verde oscuro Es menos rico en fibra Pero de mayor calidad nutricional Y en comparación Este de aquí es todavía más verde oscurito Es el de tercer corte Es este heno que tenemos aquí Y no debe de ser el heno que se le dé a diario a nuestros conejos A no ser que tengan que ganar peso O que sean conejos convalescientes Pero realmente lo que se puede utilizar Para lo que se puede utilizar Es para estimular el apetito Y de vez en cuando A lo mejor dos o tres veces por semana Lo podemos ir mezclando con estos dos tipos de corte Estos dos tipos de corte El primero y el segundo Son los que tenemos que utilizar a diario Y de esta última la caja Que es la última que hemos abierto La de Zollerman Es la mezcla de henos Tanto de primer corte Como de segundo corte Lo que le diferencia Son los tipos de pasto Estas son de las hierbas de Zollerman De la provincia de Zollerman De Alemania Y estos son otros tipos de pastos De calidad nutricional Cosas importantes Que comentaros sobre el heno en general Los conejitos tienen que tomar Entre un 70 y un 80% de su dieta De heno Y como os comentaba al principio El heno en función de sus nutrientes Se clasifican en heno de leguminosas Que sería la alfalfa que os comenté Del principio del vídeo Que eso acordaos Que es solamente para hembras gestantes Lactantes o gazapitos Menores de 6 meses Y heno de gramíneas Que es todo esto que me he pedido yo Más o menos suelo hacer Un pedido de heno Cada mes y medio Teniendo dos conejitos Importante Recordaos que El porcentaje aproximado De fibra y de proteínas Que tienen que comer los conejitos La fibra más o menos Un 25% Si tiene 30% El heno mucho mejor Y las proteínas Entre un 10 y un 12% Si tiene 15% Pues mucho mejor Respecto de los henos de gramíneas Tenéis distintos tipos En función de las plantas De las que provengan Tenéis heno de timothy Heno de festuca Estos dos suelen ser Los más conocidos Ambos son bastante ricos En fibra El de festuca Suele ser un poquito más rico En proteínas Que el de timothy Y el de timothy Suele tener un poquito menos De calcio También el de timothy Suele ser un poquito más caro Pero cualquiera de los dos Son muy buena opción Para darles a diario Luego tenéis otros tipos Por ejemplo El de avena Que suele ser bastante rico En glucosa Y además es que El pelo que se les queda Es muy brillante Y también tenéis otros tipos Como los de flores O los de la huerta Los de la huerta Suelen tener un olor a frutado Les suele gustar bastante Y además suelen ser Hierbas O fibras de heno Bastante inmaduras Con lo cual Están muy ricos En nutrientes Y el olor a este frutado Que os comento Suele dar bastante palatabilidad Y os suele gustar bastante Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Animaleros Espero que os haya gustado Si es así Dadme un buen like Suscribíos al canal Si aún no estáis suscritos Y dadle a la campanita De notificaciones Para que Youtube Fase viese cada vez Que subo un nuevo vídeo Os mando un besazo enorme Y os veo la semana que viene Con un nuevo vídeo Hasta luego animaleros ¡Suscríbete al canal!